Sí, presentamos ayer un proyecto para que haya cambiadores de bebé en baños públicos, en instituciones públicas y en instituciones privadas de acceso público, como pueden ser bares y restaurantes. Bueno, simplemente ayornarnos a la demanda de estos tiempos que corren, en donde familias cada vez frecuentan más, tanto bares, restaurantes, hoteles, y bueno, necesitan las familias cambiar los niños, porque muchas veces así se da, y que eso esté disponible. Hay incluso algunos negocios que ya lo han incorporado sin la necesidad de la obligación, entonces estaría bueno que, como nosotros somos una ciudad turística, eso esté disponible para todas las familias. No se ve habitualmente, ¿no? Se ve en algunos negocios, yo he visto en un restaurante muy importante en la ciudad, en el centro, también se ve en estos negocios de comida rápida, pero en la mayoría no. La idea sería la obligatoriedad de esto, ¿no? Sí, la obligatoriedad, con una transición de seis meses, porque incluso hay cambiadores rebatibles y no necesitas hacer una gran inversión para que esto esté al alcance de las personas. ¿Y contará con el apoyo de sus pares? Y si llega al seno de la comisión, sí, por supuesto. Hay que esperar que llegue a la comisión. Bueno, se ha presentado ya el organigrama del Ejecutivo, ¿cómo lo ve? También se van presentando las distintas áreas que se incorporaron nuevas. Sí, no, sobre muchas, todas estas cuestiones de, la cuestión social fundamentalmente me parece muy acertado, sobre todo estos tiempos que corren, es algo que se venía, veníamos demandando de años atrás. Respecto del cambio en la quita del cargo de coordinador general, me pareció desacertado, ¿no? Porque se gastó muchísimo dinero en la instalación de este cargo, sobre todo en la figura del que ahora es intendente municipal. Recuerdan ustedes que esta ordenanza se modificó en diciembre del 2018, y nosotros ya en aquel tiempo entendíamos que era para promocionar una persona y no construir un área que jerarquice el Ejecutivo y coordine el trabajo de todas las áreas. Eso fue así, porque la persona que ocupó ese lugar terminó siendo candidato a intendente, a la postre es nuestro actual intendente. Es simplemente la única diferencia que encuentro, el resto son herramientas que necesita un Ejecutivo para ejecutar su gobierno. Por otra parte, bueno, ya se vienen realizando las sesiones, ¿cómo vienen trabajando? ¿Cómo lo ve a este nuevo consejo, teniendo en cuenta que usted ya viene de la otra gestión? Bueno, en lo personal y en la figura de la Presidenta lo veo mejor, digamos. Me parece que es un consejo que se puede hablar. Algunas prácticas permanecen y esperemos que puedan ser revisadas y que podamos tener mejores consensos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!